En el Vestero Andino se le conoce como Condenado, aquel ser que a pesar de estar muerto, permanece como alma en pena en este mundo. En algunos lugares suele llamársele como Jarhacha, en otros se le conoce como Pistaco, algo más al sur como Caricidi, pero al fin y al cabo todos son un mismo ser. El Condenado. Un ser que pudo originarse debido a que cuando estuvo en vida no cumplió de repente con una promesa de matrimonio, quizás no honró sus deudas, tuvo una relación incestuosa o en la mayoría de casos murió en un momento en la que no estaba destinado a hacerlo. Pero, pero, ¿qué hay de las condenadas? Pues desde Bolivia nos llega la película más extraña de este subgénero, La Cholita Condenada por su Manta de Vicuña. Pequeño disclaimer aquí, está prohibido ver esta película con ojos de cineasta, adicto a las blockbusters o a las películas de autor. Porque no es lo uno ni lo otro, aunque se les parece. El cine de serie B o Z latinoamericano se caracteriza por eso, un querer ser, pero no ser. La idea es sencilla, tenemos que hacer aparecer a una condenada, así que pongamos a Linda Blair en la portada de la película para hacernos creer que esto es algo así como el exorcista, pero en versión zombie. Y del tercer mundo. Pues bien, lo que nos traen los hermanos Machaca es la historia de un vago que ante la falta de oportunidades laborales en el Alto Bolivia, decide regresar a su pueblo natal para que Antuco, su amigo, le enseñe a labrar la tierra y cuidar los animales. Pero Antuco está lejos de ser un poblador ejemplar, le enseña a tomar como un endemoniado y hacer fechorías en las comarcas cercanas. Hasta que una noche se cruzan con la chulita que da título a la película para robarle una manta de vicuña y venderla en el Alto. Pero en su camino se produce... ¿Qué carajo es esto? ¿Una dramatización? ¿Una especie de juego enfermo frente a la cámara? No sé qué mierda es esto, la cuestión es que matan a la chulita y se hacen de la manta. Como socios de la conquista, logran obtener dinero, pero mismo gobierno de castillo, cada quien tira agua para su molino y surge una pelea sobre cuánto debe llevarse cada uno del botín robado. Claro, siempre hay espacio para tomar un poco de aire en medio de la mecha. Pero ambos siguen como si nada y acaban la pelea en tablas. A los tres días, sí, cualquier parecido con Cristo es pura coincidencia, resucita a la chulita en modo zombi, pero con un poder del carajo. Ah, y con un mazo a su espalda, a supuestamente buscar venganza. Aunque luego veremos que no es del todo cierto. Va en búsqueda de los dos que la asesinaron y no sé si los condenados vienen con GPS incorporado, la cosa es que los encuentra y los agarra a mazazos. Uno de ellos recupera el sentido, va en búsqueda de su compañero Antuco, pero su familiar muy suelto de huesos le dice que ya lo han enterrado porque lo mató el condenado. Ah, ok. Como que ya es costumbre que el bicho ese ande matando a cualquiera que se le cruce por ahí, ¿cierto? Solo para confirmar sus sospechas, Panchito, que así se llama el sobreviviente, no es invento mío, se va donde el hermano de Antuco, el muertito, para saber qué debe hacer. El vidente, o sea, el hermano del muertito, no sabe que su hermano ya murió, o sea, vidente por las huevas, pero de todas maneras le lee las hojas de coca a Panchito. Le dice que ve muerte en su futuro. Entonces a Panchito solo le queda confesar que él y su hermano son culpables de todo eso, a lo que el vidente hermano contesta. Bueno, a Panchito solo le queda una cosa, recuperar la manta de Vicuña para que la condenada no siga jodiendo. Va en búsqueda de la mujer a la que le vendió la prenda, pero vamos, que allá no hay tren bala y ya la condenada dio más vueltas que pollo a la brasa a la dueña actual de la manta. Digo, no es más fácil comprarle en Sara una manta mucho más cara a la muerta para que deje de molestar. Es que ahí no acaba la cosa. Pese a recuperar su manta, la condenada ahora va por Panchito, y como buen huevoncito se regala ante la condenada, quien finalmente cumplida su venganza, asciende a los cielos y está sentada al costado de Dios Padre Todopoderoso. Bueno, eso no lo sé, aunque no me sorprendería que lo hayan pensado así sus directores. Vaya, no hay mucho más que eso como argumento, así que, ¿qué diré en lo que resta de este video? Ya sé, hagamos fab crítico. Ok, está bien, seguramente estás pensando que esta película es una verdadera basura, que el cámara es un verdadero artista de lo imprevisible, que los actores no saben diferenciar la realidad del metaverso, o que simplemente a quien carajo se le ocurre maquillar solo el rostro y dejar el resto del cuerpo intacto. Sí, técnicamente es una reverenda cagada con todas sus letras, pero vamos, esto ya lo hemos visto en reseñas anteriores. Lo que nos trae aquí es la siguiente pregunta, ¿qué refleja en verdad de su cultura la cholita condenada por su manta de vicuña? Uno de los aspectos que resalto del terror andino es que saben captar a la perfección los problemas de sus localidades, y no se andan con milongueos como lo suelen hacer el drama, la tragedia o la comedia. Vamos, que es un verdadero problema pasar del campo a la ciudad y vivir dignamente, y eso se ve reflejado en Panchito, quien se ve forzado a regresar al campo ante la falta de oportunidades. Pero tampoco es que el mundo del campo sea un mundo idílico, estilo cuentos de hadas de Disney, o como lo quieren hacer pintar las ONGs y gobiernos cojudignos. No, cintas como la cholita condenada nos reflejan que los campesinos también pueden ser embusteros, ladrones o incluso hacerse pasar como Cariciris al estilo del hermano de Antuco para asustar a sus potenciales enemigos. Si la ciudad es una selva de cemento, el campo es una sierra llena de púas y trampas por doquier. La cholita condenada también ofrece una visión descarnada del papel de la mujer en el imaginario andino, siempre subordinada al poder fálico, lo más bajo del escalafón social en la sociedad andina. La cholita convertida en zombi representa esa venganza oculta, nunca cumplida ante una sociedad que por el poder de la fuerza o del dinero la hunde en su condición de mujer y de indígena. Son este tipo de cosas las que hacen del cine de terror andino verdaderas tesis antropológicas sobre la cosmovisión andina, mucho más cercana a lo que sienten y perciben sus pobladores y lejos de la visión romántica que uno tiene desde la capital o las grandes urbes. Y claro, el imaginario recrea seres pitológicos para lograr esa ansiada justicia social olvidada por años, décadas y milenios en las que el dinero y el poder son más importantes, incluso que en las más altas esferas sociales. Pero basta, paremos ya la masturbación sociológica y antropológica de una cinta que más allá de asustarnos, nos hace reír con sus incoherencias. Adiós. Adiós.